La Biblia Yo soy pesimista ¿De dónde sacáis vos Que yo no hablo francés Si lo hablo rajado y fluido Ve que molleja ¿Y dónde aprendiste vos A hablar francés fluido y rajado? ¿Vos te acordáis de Violetica? Ve que molleja ¿Cómo no me voy a acordar de Violetica? Si esa fue la que dejaste preñada El año pasado Porque yo te oí No, no, no Yo no dejé preñada a nadie Yo lo que hice con Violetica Es que la mandé a París París, Francia Allá se habla francés En Francia se habla francés en París ¡Cállate, cállate, Erpidio! Ve que el chef pastelero va a decir unas palabras ¡Ale, ale, ale, ale No partí que, ¿eh? Un, dos, tres Les pretas, merno, ramalos Les folates, papillons, les gocis Qui parcousan, po' de même Les balas, les sillons, les gola Ve, Erpidio ¿Y ahora qué fue lo que dijo el chef pastelero En francés fluido, rajao? Lo hice que vos no prestáis atención Lo dijo clarito Dijo que él preparaba tortas Y que las muchachas Hacían pasteles Y también hacen cachá Para ver qué mollera Y dijo que ya viene el mesonero francés Con el brindis Y a pedir lo que vamos a comer nosotros Yo me las arreglo con el mesonero francés Mesonére, monsieur, sirvuplé Tres mondongué Que tenemos hambre Mi esposé y moi Tenemos hambre Un mondongué Una parrillée Con yuque Picadité Guasacaque Aguacataca Cacatacaque Ve, ve que molleje Erpidio Aprovecha pa' pedirle Aprovecha pa' pedirle la parrillibiri Venga, no, ese es otro idioma Ve, ve que molleja Y apurate que tenemos hambre Ve que molleje Este mesonero francés Como que no te entendió Ni papa del francés Fluido rajado Que vos habláis Lo que pasa es que este mesonero Mahunche Debe ser de la parte de Francia De donde son las panaderías Y hambre que son es esa De la parte de Francia De las panaderías Luisa, vos nunca oíste hablar De pan francés De pan francés Ve que molleje Déjame que yo se lo vea así ahora Con música y cata Mesonero Mesonero Mondongue Mondongue Parrille Guasacaque Chorice Un filé Un filé de Pargue Ensalada De tomate Aguacate Que teníamos hambre Apurate Mesonero Mirá, Ratatouille Están pillados Desde temprano Primero La vieja Malaya Que lo primero Que fue Que los franceses Le dicen a los caracoles Cargot Y pasaron Con una bandejita Ofreciéndole Y le dijeron Escargot Y dijo Sí, temprano Como a las 7 Y el tartamudo Francés Este Vos, Bartolo Vení acá Vení acá Para decir Voy a hablar francés Vos decís que todo el francés Termina en E Sí Ajá Decí ahí El abuelo Le abuelé Ajá Decí ahí El sobrino Le sobriné Decí El papá Le papé Decí la mamá Le mamá Ajá A ver Nos van a hacer el programa Mamá Y esto es una falsa Ve tan falsa que es esto Ve Fíjate en estas dos Vamos a hacer Hay efectivo Ve Estás viendo A la gente Lo que nos fría de la pantalla